La vida te tiene loco, hay que vivirla disfrutando poco a poco Con un rosario a Dios le pido que esté a tu lado y siempre esté contigo El cielo está nublado caminando con Dios a mi lado, ni me queda un trago Lluvia cae de arriba sintiendo una tristeza pensando en mi compa Ojalá y se me parezca, sé que es un sueño, ya no estás aquí El deseo de tenerte junto a mí, tú y yo el compa Rich Como era en el par, borracho y feliz, siempre puro pistear No lo quitaron, como extraño Big Güero Era un buen compa, uno de mis perros, siempre me pedía Cántame con mi botella, él cantándome Pa' que quiero una vieja, detengo las lágrimas y a veces me hago fuerte Diosito sabe cuando llega la muerte Te regalo esta oración pa' que todos miren, descansen en paz Que se tenga la Virgen La vida te tiene loco Hay que vivirla disfrutando poco a poco Con un rosario a Dios le pido Que esté a tu lado y siempre esté contigo Mis recuerdos de 747, siempre conmigo, siempre en mi mente Recuerdo de aquellos tiempos en los barbecues Echándote una, afuera de los clubs, tu amor pa'l hip hop Siempre se notaba, todos lo sabían y todos te amaban Kangol's y Fat Lazy, DJ's y Ruffield El respeto que tenías por todas partes de aquí Cada rato nos encontrábamos en diferentes lugares Siempre eras tranquilo portándote bien padre Promoviendo las fiestas y platicando con las chicas Todos te extrañaban y todos te rezaban A veces pienso en la suerte que tengo Todavía estoy aquí, como me mantengo 747 descansa en paz Que estés en el cielo DJ desde allá La vida te tiene loco Hay que vivirla disfrutando poco a poco Con un rosario a Dios le pido Que esté a tu lado y siempre esté contigo Así que así es la vida, amor porta pa' vivir Échenle ganas Todavía que están aquí Los que tenemos nosotros hay que cuidarlos Enseñarles amor Y siempre apreciarlos Cuando llegue la muerte es cosa de este mundo Un dolor en mi pecho Profundo Corazón desnudo, una tristeza y soledad Todos los recuerdos son para guardar Buenos y males, te vas a arrepentir De no pedir perdón a los que ya no están aquí Descansen en paz, todos mis difuntos Que Diosito me los tenga en el cielo A todos juntos A mi padre y a mi madre Les pido perdón Por todos los males Y por todo el dolor Y a toda mi familia A quien todos quiero Recuérdense de mí Cuando prendan el misterio La vida te tiene loco Hay que vivirla disfrutando poco a poco Con un rosario A Dios le pido Que esté a tu lado Y siempre esté contigo Ay wey Me acuerdo como que si fuera ayer Todos los tiempos que pasé Con todos mis compas Con todos los que ya no están aquí Y que se fueron de este mundo Pues que Diosito me los tenga A su lado Para guiarnos a nosotros La vida te tiene loco Hay que vivirla disfrutando poco a poco Con un rosario A Dios le pido Que esté a tu lado Y siempre esté contigo Con un rosario